Hice una cerca Rodeando mi casa por completo No le hice puerta Para que no pudieras de asomarte Aquel acerca Que de nada sirvió pa' conservarte De las miradas De una mala tentación Pero hay un día Que tal te voy mirando Que ya la cerca De la andabas brincando Aquel acerca Que de nada sirvió pa' conservarte De las miradas De una mala tentación Pero hay un día Que tal te voy mirando Que ya la cerca De la andabas brincando Aquel acerca Que de nada sirvió pa' conservarte De las miradas De una mala tentación ¿Para qué me sirve el vino? Si no logro aborrecerte Solo se me va el quererte Que maldito es mi destino La puntada que tuviste Que ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida Que alegosamente abriste Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer Nunca te creí capaz Cambiar de parecer Pero qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Eres linda, eres bonita Lástima que estás tan loca Lástima que estás tan loca Que hay un dicho Que hay un dicho muy certero Toda mula Toda mula descarriada Vuelve pronto al bebedero Que puntada te alcanzaste Pérfida mujer De pérfida mujer Nunca te creí capaz Cambiar de parecer Pero qué puntada te alcanzaste Pérfida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Los momentos que paso contigo Siempre son los más hermosos Pues como tú eres Has conseguido Enamorarme poco a poco Pero solo en casa Ya no me hallo Necesito estar contigo No volveré a verte hasta mañana Y el reloj es mi enemigo Para matar el tiempo Yo me la paso pensando en ti Como será el mañana Que estemos juntos Por siempre al fin Para matar el tiempo Viajo en el mundo De la ilusión Miro que estamos juntos En otro mundo Llenos de amor Los momentos que paso contigo Siempre son los más hermosos Pues como tú eres Pues como tú eres Has conseguido Enamorarme poco a poco Pero solo en casa Ya no me hallo Necesito estar contigo No volveré a verte hasta mañana Y el reloj es mi enemigo Para matar el tiempo Para matar el tiempo Yo me la paso pensando en ti Como será el mañana Que estemos juntos Por siempre al fin Para matar el tiempo Viajo en el mundo De la ilusión Y lo que estamos juntos En otro mundo Llenos de amor Noticia de última hora Gran redada en Las Vegas Ahí les pasó esta noticia Y el reventón se cebó Con tanto ruido que hicieron La justicia se enteró Pongan atención señores Así es como sucedió Se les cebó el reventón Al de la clave privada A el famoso jardinero Y a dos monjitas pesadas También alpacas de Aquilo Le dieron su calentada Pocos lograron pelarse Cuando la vea les cayó Se pelaron los dos plebes También el del clavo huyó Y a mis tres animalitos Ni el polvo se les miró Todos quisieron mocharse Pregúntenle Pregúntenle al jardinero Pero de nada sirvió Ofrecer tanto dinero Aquí no estás en tu tierra Este es el país del güero Dicen que el que puso el dedo No recibió invitación Y es que no daba la talla De ser un vato perrón El cazador de soplones Ya no desapareció El reventón se cebó Hay un vato muy perrón Nunca es bueno tanto alarde Ni es buena la indiscreción A todos los que agarraron Que les sirva de lección Yo quiero que este corrido Se oiga en todos los rincones Y esos que andan de dedos Tomen bien sus precauciones Porque puede eliminarlos El cazador de soplones Por causa de tanto dedo El negocio anda quebrando Porque el gobierno ha propuesto Acabar el contrabando Pero al que suelte la lengua Su hora se le está llegando De las rejas de una cárcel Ya se ha escapado un león Y su misión es matar Aquel que ande del soplón Échele nudo a la lengua Porque los manda al panteón El que anda en este negocio Debe estar bien informado Debe estar bien informado Que si se mete a la lumbre Debe andar bien preparado Y si le toca perder Mejor se quede callado Mejor se quede callado Con la mafia no se juega Eso está bien comprobado El que trabaja derecho La mafia lo ha respetado Pero el que juega traición Pero el que juega traición No vive para contarlo Música De las rejas de una cárcel Ya se ha escapado un león Y su misión es matar Aquel que ande del soplón Échele nudo a la lengua Porque los manda al panteón Música Quisiera andar por las nubes Para bajarte lucero Para ver si así comprendes Reina de mi alma Cuanto te quiero Música Quisiera estar en tu pecho Y saber Y saber por quién suspiras Música Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Música Quisiera ser pajarillo Para volar Para volar Más derecho Música Pa' juntar Polvos de azares Y hacer mi nido En tu pecho Música Música Sería imposible olvidarte Si te adoro Vida mía Música Las caricias Que me diste Son mi consuelo Son mi alegría Música Música Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Música Estrecharte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Música 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 Cuando yo me fui del pueblo a los Estados Unidos Eras un costal de huesos, cachetes descoloridos Pero ahora que regreso, ay caray como has cambiado Pareces perito en dulce, te pusiste como mango Mami, 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 que buenota te has ponido Tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido Mami, 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 porque quieres tienes frío Yo caliento tus piecitos, tú caléntame los míos Arraste la pata 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 ¿Qué onda, compa? ¡Que arraste la pata! Que linda te ves, chamaca, cuando bailas mi tonada De aquella chiquilla flaca, ahora ya no queda nada Pero ahora que regreso, ay caray como has cambiado Pareces perito en dulce, te pusiste como mango Mami, 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 que buenota te has ponido Tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido Mami, 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 porque quieres tienes frío Yo caliento tus piecitos, tú caléntame los míos Mami, 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 que buenota te has ponido Tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido Mami, 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 porque quieres tienes frío Yo caliento tus piecitos, tú caléntame los míos Mami, 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 que buenota te has ponido ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Es que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Mami, 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 mami Mami, 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 mami Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida Anda mi amor delirando Pues ella tiene la culpa Que yo me ande emborracheando Ay, si mis padres me vieran No anduviera aquí penando Yo me quejaría con ellos La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las piedras rodando Quisiera verte y no verte Para no estar tan engreído Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Vale a más haberme muerto Y no haberte conocido Voy a quitarme la vida Para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mí sale sobrando ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me importa saber Que otros labios Besaron tu boca Que tuviste después Desengaños Y miles de cosas ¿Qué me importa saber Que otros brazos Calmaron tus ansias Calmaron tus ansias Y que después Regalaste Tu fe y tu esperanza Lo que me importa mi amor Es que estas Arrullada en mis brazos Lo que me entregas Lo que me importa mi amor Que me entregas El alma en pedazos Y ya después Y ya después De que vivas Lo bueno conmigo Vas a olvidar Que llegaste Con el pecho herido Lo que me importa mi amor Es que estás Es que estás Arrullada en mis brazos Lo que me importa mi amor Que me entregas Que me entregas El alma en pedazos Y ya después Y ya después De que vivas Lo bueno conmigo Vas a olvidar Vas a olvidar Que llegaste Con el pecho herido Y vas a ser feliz Feliz Cuando en mis brazos Vivas tú Todo el amor Que te guardé Aquí muy dentro Lo bueno conmigo 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 Yo sé que tienes cosas escondidas En tu alma pero no las dejas ver Que diera por saber más de tu vida Quisiera que olvidaras lo de ayer Pero antes de empezar a que me digas Podríamos abrazarnos otra vez Acaríciame y dime lo que sientes al besar Acaríciame Que me muero por sentirte más y más Ya no hablemos más, solo acaríciame Dices que un fracaso no se olvida Lo siento pero estás en un error Que vive en tu recuerdo no te obliga Ella hace mucho tiempo te olvidó Tienes que empezar más decidida Demuestra que hoy resulta algo mejor Acaríciame Y dime lo que sientes al besar Acaríciame Que me muero por sentirte más y más Ya no hablemos más, solo acaríciame Música 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 Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perderme Música Música Quiero que sepas Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Me haces como se te antoja porque sabes que te quiero Mucho más que a mi camisa Mucho más que a mi camisa Y a mi pantalón vaquero Me haces falta no lo niego Me haces falta no lo niego Más que muchas otras cosas Que mi fiel perro guardián Que la vaca del corral Que mi mula respondona Que mi caballo a las ángeles Y las dunas del nopal Y eso que son muy sabrosas Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz Y en tus cabellos de elote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Me haces como se te antoja porque sabes que te quiero Mucho más que a mi camisa Y a mi pantalón vaquero Te aprovechas porque te amo Más que a mis cigarros de hoja Que a los bueyes de mi arado Que a la vaca del corral Que a mis dos pares de botas Que mi caballo a las ángeles Y las dunas del nopal Y eso que son muy sabrosas Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz Y en tus cabellos de elote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Música Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz En tus cabellos de elote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Música 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 Que al fin eres feliz Lo has dicho por ahí Lo sabe el pueblo entero Que lo que yo te di Fue poco para ti Y que ni fui el primero Música Sé cual es tu intención No tienes corazón Sé lo que estás pensando No tienes compasión Después de tanto amor Me quieres ver llorando Música No me verás llorar La pena de tu amor Ya se me está pasando Música No me verás tomar No bañar en alcohol La herida La herida de tu engaño La herida de tu engaño Es cierto que te amé Pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Música 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 No me verás llorar La pena de tu amor La pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar No bañar en alcohol La herida de tu engaño Es cierto que te amé Pero jamás pensé Pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Música 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 Te vas de mí No te importa lo que te diga que sufrir Te vas de mí Se va contigo la esperanza que sentía Música Y la alegría de vivir Música Te vas de mí Y como excusa solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Ya me he notado que hace tiempo estás fingiendo Y ya te vas porque te vas con otro amor Música Tu adiós demuestra Que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa Que algún ladrón ya se ha robado las palabras Con que dijiste que por siempre me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón ya me ha robado tu cariño Que algún ladrón te convenció con otros mimos Y me ha dejado sin tu amor Maldito pillo Música Tu adiós demuestra Que algún ladrón Sin tu amor Maldito pillo Música Música Compadécete mujer Música 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 Este corazón que te ama Que te ha venido a ver Música Desde muy lejos tierras esta pasión Que en mi corazón lo siente y ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar ¡Ánimo mi pitallero! Que bonita chaparrita Vale amar que se muriera Vale amar que se muriera Y no dejar amor pendiente esta pasión Que en mi corazón se encierra y ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Y parece que ando en Jalisco Voy a cantar un corrido de un hombre muy poderoso Su nombre es Julián Morán Que aterroriza a la gente Él mata a sangre fría Aquel que no lo obedece Julián Sergio obligó A que curara la carga Y que él mismo la llevara A los Estados Unidos Y a la bronco colorada Y a la bronco colorada Iba repleta de kilos Los de la DEA los pararon Y revisaron la bronco Los perros la olfatearon Y el clavo no lo encontraron Porque Sergio es un doctor Y él sí supo bien curarla A los ángeles llegó En la bronco colorada Y en una bodega vieja Ahí entregaron la carga Y Sergio se les peló Sin que le pasara nada En Tomatlan, Jalisco Ya lo estaban esperando Los de la DEA y Don Julián Ya se estaban balaseando Sergio mató a Don Julián Y ahora sigue trabajando Ya le encontraron el clavo A la bronco colorada Ya le encontraron el clavo A la bronco colorada Al que yo se la cambié Por la suburban dorada Ese tonto ya está preso Pues no supo trabajarla Él sabía de mis negocios Y también le quiso entrar Y me ofreció la suburbana La bronco quería cargar Me vino de maravilla Pues yo la quería cambiar Para entrarle al contrabando Se requiere decisión También mucha inteligencia Y por supuesto valor Pa' que no se tiembla el pulso Si se llega a la ocasión Con la suburbana salí De Culiacán, Sinaloa Y a la bronco la miré En un retén de Sonora Los perros la revisaban Y le encontraron la droga A que amigo tantarugo Nunca se puso a pensar Nunca se puso a pensar Que pa' que el clavo no encuentre La carga hay que curar Para destante a los perros No la vayan a olfatear La bronco a mí me hizo rico Pa' que lo voy a negar Por suerte ahora mi suburbana Tampoco se queda atrás Cuando la tenga flaqueada También la vuelvo a cambiar Ay María Yo quisiera que escucharas La canción que te he compuesto Aunque estén muy mal cantadas Yo te quiero por las buenas Y jamás te dejaré Y aunque se interponga el mundo Contigo me casaré Estoy tan enamorado De tu cuerpo de doncella De tu carita de ángel Y tus ojos como estrellas Quieres tú la más bonita De todito el mundo entero Si pudiera yo decirte Que te amo Y que te quiero Yo te quiero por las buenas Y jamás te dejaré Y jamás te dejaré Y aunque se interponga el mundo Contigo me casaré Este tan enamorado De tu cuerpo de doncella De tu carita de ángel De tu carita de ángel Y tus ojos como estrellas Y tus ojos como estrellas Y tú la más bonita De todito el mundo entero Y tú la más bonita De todito el mundo entero Decían que cargaba el diablo Mentira no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Y Juan Marte era aguerrido Y temido del gobierno Los rales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezca nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una La estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Voy a cantar Un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos El estado de Guerrero Que rifó su valentía Hasta encontrar el gobierno Serían las diez de la noche Se salió de Juchitlán Se vino a Sayo Guerrero A ver a su familiar Y también al comandante Que lo quería desarmar Llegando a Sayo Guerrero Se dirigía a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimaba su vida Y que sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígale que venga a verme No se andará desvelando Cuando lo miro venir Edemesio se sonrió Acarició su pistola Y en el momento decía Si no mató al comandante Mató aunque sea un policía Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Sin testarse el corazón Y Edemesio lo abrazó Con mucha resolución Lo suelto para morir Dios te eche la bendición A los primeros balazos A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Ya me voy a despedir Ya se me está haciendo tarde Ya les cante este corrido De un hombre que no es cobarde Que mató a la gallinita A un gallo de costa grande Cuando yo a ti te rogaba Te burlabas de mis penas Pensías que era un borracho Y quería que me quisieras Pero yo nomás te hablaba Para que tú no dijeras Eres una vieja loca No habrá nadie que te quiera Te creía muy apretada Pa' que la gente dijera Te creía mucho dinero Y también muchas haciendas Tú te creías una niña Pero eres una cualquiera Ambicionas el dinero Para que otro te lo diera Y tú que te querías Y tú que te querías hija Pero toma Chiquitita ¿Cómo no te dividieron Para que tú me quisieras? Decías que era un perdido Mirando a la borrachera Pero estás equivocada No hubo nadie que lo viera Eres una triste gata De esas viejas callejeras Ya con esta me despido Paseando por la ladera No te vayas a enojar Esa es pura borrachera Yo que te encargo morena Concierta la rabanera Porque nunca me dijiste Que te amo Cornelio Reina Yo te vengo a preguntar ¿Qué te pasa corazón? Que te veo a ti muy triste No sé yo por qué razón Si alguien te ha pagado mal Olvídalo ya mi amor Piensa tú solo en mí Y ya olvida ese amor Si ese hombre que quieres mucho No te corresponde a ti No lo sigas tú buscando Trata de pensar en mí ¡Ánimo mis pistalleros! Yo a ti sí te quiero mucho Y te doy todo mi amor Por eso te canto a ti Esta muy triste canción Lo que tú me estás cantando Lo escuché con devoción Te prometo que muy pronto Tú serás mi adoración Mi respuesta ya la tengo Soy toda tuya mi amor Dame un beso y un abrazo Pa' gozar de nuestro amor Los Navas y los Martínez Del ranchos y los Martínez Del rancho San Nicolás Querían quitarle la fama A la alazán de Rosales Y así acabar con su imperio Costará lo que costará En la feria de Jerez Quedaban comprometidos Con el hermoso en la feria de Jerez Con el hermoso ejemplar Que apodaban el zorrillo Su dueño Lino Trujillo Un potro de los más finos Juan de la torre de Jerez El Muñoz Había aceptado la apuesta Era su propio alazán Su pico chulo le llaman Su rancho y su camioneta Era el precio de la apuesta Un día 10 de noviembre Que fecha tan esperada Entraron al coleadero Los dos caballos de fama De México a Jerez Y de Fremdillo a Tijuana Estado de Zacatecas Tú tienes muchos corridos El alazán pico chulo Está delgano al zorrillo Pero sigue la revancha En la ciudad de Fremdillo Pinté mi cuarto Para ya no recordarte Aquel color que te gustaba Lo borré Siento tristeza Porque tengo que acordarme De los momentos Tan felices que pasé ¿Cómo tuviste el valor de traicionarme? Si yo te daba Cada beso al corazón Tal vez no fui aquel amor Que tú anhelabas Por tu venganza Escogiste la traición Estoy pensando Cambiar todo por completo Y te deber de todo lo que mire yo Imaginarme que yo soy el pajarillo De la merrama Disfrutando cada flor ¿Cómo tuviste el valor de traicionarme? Si yo te daba Si yo te daba Cada beso al corazón Tal vez no fui aquel amor Que tú anhelabas Por tu venganza Escogiste la traición Si alguien te quiere Más que yo te felicito Pero no creo que allá te aguante Como yo Te compadezco Por lo mal que te has portado Y no regreses A pedirme tu perdón Voy a tocar esta cumbia Pa' que la bailen Con mucho amor Que yo la estaré cantando Pa' que la gocen Juntos los dos Voy a tocar esta cumbia Pa' que la bailen Con mucho amor Que yo la estaré cantando Pa' que la gocen Juntos los dos Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar En la unión americana Esta cumbia si les va a gustar Porque tiene un ritmo suave Que todo mundo puede bailar En la unión americana Esta cumbia si les va a gustar Porque tiene un ritmo suave Que todo mundo puede bailar Que los detalleros Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que los detalleros Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que los detalleros Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que los detalleros Que los detalleros Los hagan bailar Los hagan bailar Esta cumbia nueva Que les va a gustar Que les va a gustar Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo Por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Toma Juraste amor sincero Usaste de testigo Adiós ante un altar Yo sé Que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo Yo sé Que no hay amor Si te intenta Que no hay amor Yo sé Yo sé Que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo Por pura caridad Vivo entre tus falsedades Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Sufriendo una traición El día 7 de enero Que día tan señalado Mataron tres de guerrero Los rinches del otro lado Al llegar al río Bravo Se pusieron a pensar Es bueno invitar Es bueno invitar a Leandro Porque somos dos nomás Le echan el invite a Leandro Leandro le dice que no Miren que yo estoy enfermo Así no quisiera ir yo Después de tanto existirle Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda Fue el primero que murió Les tiraron a un tiempo Lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Silvano muy mal herido Música Tumbale el caballo a Leandro A él le hieren un brazo Ya no les podría hacer fuego Tenía varios balazos Música Le preguntan por su nombre También por su dirección Me llamo Silvano Gracia Soy de China Nuevo León Música Silvano con tres balazos Todavía seguí hablando Máteme rinches cobardes Ya no me estén preguntando Música El capitán de los rinches A Silvano se acercó En unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Música Ya con esta me despido En mi caballo lucero Mataron tres gallos Vinos de un pueblito de guerreros Música Contratan dos pistoleros Que de Acapulco Que de Acapulco Vinieron Música A dar muerte a don Macario En el rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Como no los conocían Música Música Señora somos agentes Agentes de policía Música Música Les contestó la señora Mi esposo Mi esposo se acaba de ir Música Pasen pa' dentro señores Ya no tardar en venir Música Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron su sombrero Música Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir Uno al otro se sonrió Música El dinero está en la bolsa El tigre El tigre ya cayó Música 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 Pero nunca se fijaron A tan humilde señora Música Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Música Música Decía don Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Si no ha sido tu valor Si no ha sido tu valor Estos me quitan la vida Música Así termino la historia Diaria del rancho Las hadas Música Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Música 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 Que me toque la cococha Que quiero pachanear Música 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 Que me toque la cococha Que yo quiero bailar Que me toque la cococha Que yo quiero gozar Que me toque la cococha Que quiero pachanear Que yo quiero pachanear Música 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 Que me toque la cococha Que yo quiero bailar Que me toque la cococha Que yo quiero gozar Que me toque la cococha Que quiero pachanear Que me toque la cococha Que yo quiero pachanear Música 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 Música